El legendario portero, primero en jugar cinco copas del mundo, Antonio La Tota Carvajal, falleció en su casa a los 93 años. La Tota ganó dos títulos de liga con León en el 51-52 y 55-56 y disputó cinco copas mundiales. El ex portero marcó una época del fútbol mexicano siendo uno de los mejores de la historia. Mónica Franco Gaona, de 40 años, estuvo en coma y hospitalizada durante 10 días luego de que su ex-exposo Alejandro, un ex-policía de Moroleón, la apuñaló en siete ocasiones. Ahora ella y su familia exigen justicia ante el riesgo que corre su vida con su agresor libre. Previo al intento de feminicidio, Mónica tuvo una relación con Alejandro que duró 18 años en los que progresivamente sufrió violencia psicológica, verbal y física. Para las que están y las que ya no están, este próximo 10 de mayo se manifestarán las Madres Buscadoras en San Francisco del Rincón. La protesta y movilización está planteada por el colectivo Buscando a Pablitos. El punto de reunión para los interesados en participar será en la glorieta a los bomberos de San Francisco del Rincón a partir de las 12 de mediodía.